Hola sobrinos, soy el tío Benja y hoy queremos contarte ¿Cómo saber si el nombre que piensas ponerle a tu empresa ya se encuentra registrado? Registrar el nombre de la empresa se considera como uno de los primeros pasos para constituir una empresa dentro del territorio peruano. Es por ello que muchos emprendedores suelen preguntarse ¿Cómo saber si el nombre de mi empresa ya se encuentra registrado? ¿Y dónde registro el logo? Primero entendamos que la razón social de la empresa puede registrar más de una marca o logo. Esto quiere decir que una empresa con RUC, por ejemplo la empresa SAC, que se registra en su NARP, podrá registrar más de una marca comercial o logo en Indecop. Es importante entender que el proceso completo de registro de nombre de tu empresa y marca comercial o logo las tendrás que hacer en estas dos instituciones, SUNARP e Indecop. Y los pasos son los siguientes. Ahora, presta mucha atención sobrino. 1. Búsqueda del nombre que estás pensando ponerle a tu empresa en SUNARP. Si está libre, puedes pasar a la reserva de nombre. La reserva no es un trámite obligatorio, pero puedes evitar que alguien tome el nombre hasta que tengas formalizada la empresa. Se recomienda ir con tres nombres ya listos, en caso el nombre que pensabas usar ya no se encuentre disponible. 2. Pago por búsqueda en Indecopi del logo que estás pensando usar. 3. Se registra el nombre de la empresa en SUNARP cuando ya está formalizada la empresa y se registra la marca o logo en Indecopi a nombre de la empresa recientemente formada. 4. Recuerda que los trámites en estas dos instituciones, el primero son búsquedas y el segundo paso son los registros. Ahora, presta mucha atención sobrino. Empieza con SUNARP. Si deseas hacerlo de forma presencial, desde un motor de búsqueda, escribe CEDES SUNARP en Lima. Te redirigirá a ver toda la información de las oficinas. Si deseas hacerlo en línea, consulta la plataforma de la SUNARP. Recuerda que para hacer su búsqueda, deberás pagar 4 soles por cada una de las palabras que estés interesado en investigar y 30 soles por la reserva, la cual deberá renovarse cada mes hasta que tengas constituida la empresa formalmente. En caso quieras tomar el servicio de reservas de nombre, claro, ¡Oh, Dios mío! No te olvides de seguirnos y activar la campanita para no perderte de nada. Para consultar con Indecopy, se han puesto en marcha tres sistemas de búsqueda. Dos de estos sistemas son presenciales y el tercero es en línea. En cualquiera de las opciones que decidas seguir, necesitarás DNI vigente y deberás pagar por el servicio de búsqueda, ya sea por fonética, las palabras, o por logotipo, la forma visual. En el caso que decidas hacer la búsqueda fonética, es decir, por palabras, deberás pagar 30 soles aproximadamente por palabra. También la opción de hacer la búsqueda por logotipo tiene un costo de 38 soles aproximadamente y tarda cuatro días. Para mayor información, puedes acceder a la plataforma de Indecopy. Si necesitas más información sobre cómo saber si el nombre de tu empresa ya se encuentra registrado, déjanos un comentario. Si te gustó, comenta, comparte y dale like para seguir haciendo más contenido como este. ¡Gracias!